Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos durante una maratón casi de cinco horas y medias continuadas de diferentes shiurim, de toda una policromía de aprendizajes, como es en última instancia una de las fórmulas de poder hacer el Tikkun Lel Shavuot, Lel Shannar Rabah, sigo con Shavuot, enganchado con Shavuot todavía. Este Tikkun que obviamente nos lleva a hacer un recorrido vital porque esta noche estas horas son horas muy significativas en el recorrido de la vida, de la existencia del pueblo judío. Y por eso, a modo de poder tomar algunos de los pensadores, más que pensadores, más de los sabios, comentaristas, exégetas, que trataron de encontrar un un lugar de pensamiento con respecto a nuestra celebración, el porqué este día se llama O'Sha'ana Rabah. Ante todo, la aclaración, porque noté a lo largo del día de la dificultad de poder comprender que este día parece ser un día común y realmente lo es. Este día es uno de los días de Jolamoed. No es un día de Yom Tov, no podríamos estar aquí utilizando la computadora ni este camino de Zoom, pero sí es un día particularmente importante. Y porque es la conclusión de lo anterior. Siempre este día va a ser como final de la celebración de Sukkot. Va a ser la conclusión de la sumatoria anterior. Cada día de los que pasaron también fueron días de O'Sha'ana, pero en singular. Todo este día séptimo se llama O'Sha'ana Rabah, la gran O'Sha'ana. Y vamos a tratar de recorrer algunos pensamientos de algunos sabios muy conocidos a quienes estudiamos sábado tras sábado en nuestro recorrido sinagogal. Y el Benish Hai es Rabi Yosef Haim de Bagdad, un sabio que vivió en el siglo XIX-XX, en realidad en la ciudad de Bagdad, de lo cual hoy se habló mucho, básicamente, nos dice que como introducción, que por lo general cuando las personas concluimos el día de Yom Akipurim, entonces la persona deja ya la sinagoga con un sentimiento mucho más amplio del cual lo comenzó. Como alguien que está diciendo ya, bueno, ya lo hemos pasado, hemos logrado superar esta instancia. Pero el Zohar HaKadosh nos dice que a pesar de lo que nosotros imaginamos, como se repitió y se dijo en varias veces, y por eso retomo lo que otros Rabbanim dijeron, a pesar de que se supone que la Hatimah, el sello que se acuñó en el Shamaim, se hizo en Yom Akipurim, todavía quedan los Pitkaot, quedan las pequeñas notitas, Petek, que van a determinar el final del veredicto divino. Y esas Pitkaot se entregan hoy, en este tiempo de Oshanah Rabban. También es un tiempo de recibir email, pero en este caso un email celestial. Este es el tiempo de Oshanah Rabban. El Eben Ischai, en el Salajot del primer año, en Berashat Bezot Abraha, nos enseña que en la noche de Oshanah Rabban, en la medianoche, se termina ya y se concluye y se hace una suerte de Jotam Penimi, un sello interior, que es Ikari Yotar, que es mucho más trascendente, mucho más importante del otro sello, del Jotam Jitsoni, aquel sello externo que nos envolvió en el día de Yom Akipur, de Yom Akipurim. Hoy es el día del Jotam Penimi, un sello interno. Hay algo que está por alrededor, en la perifería, y hay algo que queda en el interior. Y por lo tanto, dice el Eben Ischai, en su Salajot, debemos aprovechar esta noche para estudiar, y de acuerdo a la tradición rabínica, se suele estudiar el Sefer Mishneh Torah, el libro de Deuteronomio, Mishneh Torah, segundo a la ley, que es el libro de Debarim, donde allí se hizo Ikar Atikur, donde en el libro de Debarim, obviamente, se produce el mayor de los aspectos correctivos. Por lo tanto, también, en esta noche, más allá del estudio del Jumash de Debarim, también se debe incrementar con Tefilot y Tahanunim, con plegarias y con súplicas. ¿Por qué? Porque este día es también el final del Na, o Sha Na, de la salvación Na, Nun Aleph, que suma 51, Nun 50, la Aleph 1, y que es los 51 días que han cobrado forma desde el comienzo del mes de Lul hasta hoy. Sí, sí, la mirada ahora es más integradora, la mirada es mucho más gestáltica, y nos llevan ahora a unir aquello que parecía ya un poco distante, cuando comenzó el Lul, el tiempo de la Selijot, el camino de la Teshuvá, el Shufar en la Tefilá para los Ashkenazim, la Selijot desde el comienzo del mes, todo ese proceso no es allá, sino que es aquí. Todo lo que empezó en el comienzo de Lul suma 51 días hasta el día de hoy. Por lo tanto, dice, estos 51 días, Nun Aleph, Na, fueron dados al ser humano, a la persona, por el Chesed Ailiom, por esa bondad suprema, del Todopoderoso, para que pudiéramos y podamos hacer Teshuvá, una Teshuvá que no habrá de retornar vacía. Cuando logramos realmente transcurrir los días con toda la intensidad que ellos representan y requieren. Escribe de Ben Ishaim, que estos 51 días son una señal, pero a su vez son una ayuda y un soporte para todos los días del año. Porque si la persona se habrá de cuidar y se habrá de realmente resguardar en ellos, de no ingresar en una actitud negativa, en un pensamiento negativo, en una acción negativa, en un pecado, como sería la palabra Hed, está seguro, debe tener por seguro la persona que este año podrá sobreponerse a cualquier impulso negativo que le ocupe y que realmente no habrá de ser atrapado en ninguna red por ese impulso del mal. Vaya, qué importante, dice el Ben Ishaim, representan estos 51 días en los cuales venimos ejercitando un desarrollo particular, escuchando Shehurim, tratando de sumarnos de una u otra manera a las Tefilot, a las Selijot, pasando por Rosh Hashanah, a Sere, Tiemete Shuvah, el Yom HaKippurim, pero tomemos el complejo total, no tomemos islas, dice el Ben Ishaim, tomemos continentes, porque en última instancia la única forma de poder verdaderamente concebir una vida judía es cuando podemos tomar el todo y no tomar una parte. No podemos ser Yehudim de Selijot, ni podemos ser Yehudim de Rosh Hashanah o Yehudim de Yom HaKippurim. Pues tenemos y debemos ser un poquito más integrativos y tenemos que traer para nosotros estos días Na, Nun Aleph, que quiere decir 51 en su valoración numérica, y entonces dice el Ben Ishaim, pero por si el contrario, si en estos días la persona no ha sido demasiado precavido y obviamente puede caer preso en la red del impulso del mal, entonces lo que vaya a pasar es que seguramente todos los días de ese año estarán marcados por una realidad, una realidad que tiene que ver con la transgresión, Dios no permita, con el error permanente, porque dice el Ben Ishaim, Elu Ayamim, estos días, 51 en total, son Dukumata Lev de Amor Sheba Adán, son el ejemplo de lo que es el Lev, el corazón y la mente en el ser humano, que quiere decir estos días son tan vitales así como el corazón y la mente, el cerebro humano, porque si alguno de ellos ha sufrido un daño, es un daño que se produce no en el corazón o a nivel cerebral, es un daño que se produce en todo el cuerpo, pero si corazón y cerebro estarán en una condición de salud, Bediim, en un estado de salud tal, entonces también todo el cuerpo alcanzará la salubridad y por lo tanto dice estos 51 días son la prueba, dice la Dere Teliao en su comentario del Ben Ishaim, por lo tanto este día que acabamos de empezar a vivir con el Tikum se llama Oshah Na Rabah Oshah quiere decir le pedimos a Kadosh Baruj Hu bendito sea por favor Oshah Oshah viene del concepto de salvarnos Yeshua dice Oshah Na quiere decir no por favor salva el día 51 a este día protégelo resguárdalo de una u otra manera ¿por qué? porque este día es Rabah Rabah quiere decir es un día grande es Hayomagadol obviamente y dice el Ben Ishaim Sheakol Oleh Aharajitum porque tenemos que saber que todos los aspectos que rigen nuestras vidas nuestras experiencias en la vida todo va de acuerdo ¿a qué? al final cómo se va a vivenciar el final por lo tanto ha sido muy importante el comienzo pero lo importante es el Jitum el Jitum es la Hatimah y cómo finaliza este tiempo es a partir de Oshaná Shabbat y entonces nos dice el Ben Ishaim para iluminar también otro de los escenarios tan vitales de este tiempo está escrito en el Zohar Akadosh está escrito en el libro del esplendor quiere decir el libro básico de la mística judía que a pesar de que se hace la entrega de estos petaquín de estas notitas y el Jotam Penimi y el sello interior que tiene lugar en este tiempo se nos da a los seres humanos otras 24 horas vaya la trascendencia del tiempo a veces pensamos en una hora a veces pensamos en un día en la vida de los adultos una hora y un día es muy poco pero en la vida de un recién nacido una hora es vital y un día es fundamental y de una u otra manera el Ben Ish-hai inspirado en el Zohar Akadosh dice más allá de estos petaquín estas notitas que descienden del cielo y de este sello interior que habrá de sobrevenir también hay algo más se nos dan otras 24 horas hasta el día de Sheminí Atzeved así lo dijo el Rav Maravi mi primo en Buenos Aires acerca de no solamente Oshaná Rabá sino también Sheminí Atzeved Sheminí Atzeved es lo que sigue y si bien es independiente de Sukkot desde la perspectiva celebratoria ya que no hay Sukká y no hay cuatro especies entre otras cosas sin embargo Sheminí Atzeved es otro tiempo más que Akadosh Baruj nos regala dice como dice el Benishjai como lo llama el Benishjai Zman Atzala tiempo de salvación quiere decir que es una posibilidad más que se nos da para poder sobrellevar el decreto divino y por lo tanto dice el Benishjai La persona tiene que hacer un esfuerzo mayor todavía para despertar en una Teshuvá más trascendente pero me me debo sentir Bejaredat Alev debo sentir un estremecimiento de mi corazón Haredat Akodeh un estremecimiento de los aspectos que santifican la vida Beirat y el temor al juicio a lo largo de todo el día de Shemini Atzel vaya estamos hablando de un día en el cual tal vez perdón la expresión explota la alegría porque se vive como Simchat Torah y ustedes se dan cuenta entonces como es la relación allí donde nace la alegría real dentro de esa alegría existe el estremecimiento Gilu berreada como dice el profeta Gilu berreada quiere decir regocijaos estaos feliz pero berreada todavía con temblores con una sensación de estremecimiento y por lo tanto dice tenemos en ese día de Shemini Atzel sentir esa realidad cuando llega el tiempo de Oshanarabah debe la persona ocuparse de que tenga cinco Arabot o por lo menos un ramo de Arabah después de que durante los seis días anteriores incluido el séptimo esta Arabah estuvo unida entremezclada con las otras especies el lulab el hadas la rama de mirto a pesar de que durante los otros días estaba con las restantes hoy en Oshanarabah llega la Arabah a ser una vedette principal ella sola ella va a ocupar un lugar importante y dice el Ben Ischai algo fantástico el Ben Ischai dice algo que es muy conocido pero nunca se como lo aplica en el lugar donde Baalé Teshuvah están aquellas personas que han abrazado la Teshuvah y la han hecho propia en ese lugar que ellos han alcanzado los tzadikim que murim los hombres decididamente justos no están caramba que significa esta realidad dice el Ben Ischai la Arabah el sauce esta Arabah es tan particular que después vamos a ver en algo que dice el Sefat Emet muy impactante también para esta época la Arabah ha tenido un afgred dice el Ben Ischai al tab dargá esa Arabah que no tenía nada justamente es la que más fácil se seca la primera que se le cae en todas sus hojas se ponen negras se ponen horribles hay que cambiarlas siempre a lo largo de estos días esa Arabah que en la tambe en la rea que no tiene ni gusto ni tiene sabor no tiene sabor ni tiene aroma esa Arabah ahora ha crecido y es más importante que los tzaddikim que murieron que los tzaddikim de aquellos que son obviamente personas de una élite de moral importante como los tzaddikim y esto dice el Ben Ischai ya nos fue insinuado en un versículo en el libro de Tehilim precisamente Samahet o 68 donde dice el Pazok Solu la rojev va'arabot ve'ya shemo ve'ailezu lefanab Solu preparad el camino a aquel que está transitando sobre las a'arabot ve'ya shemo en el nombre de Dios que su nombre es yotkei yothey ve'ilezu lefanab y regocijaos delante de él la alegría dice el Ben Ischai delante de Akadosh Beruhu es con todo Israel que son comparados con las a'arabot Solu la rojev va'arabot extender a'yanat el camino aquel que está montado sobre las a'arabot quienes son las a'arabot a'arabot son el pueblo de Israel y estas a'arabot estas ramas de sauce nosotros las atamos juntas en este día este día último de Oshanah Rabah y las tenemos fuertemente tomadas en nuestras manos y golpeamos con ella sobre la tierra de esta manera tratamos de despertarnos a nosotros mismos a nuestro pueblo para que sepamos que así como unimos la sarabot tenemos que buscar el sentido como la unidad que depende la unidad de qué la unidad no depende de otra cosa que no sea lo que es la a'arabah esta a'arabah la vedette de este día Oshanah Rabah que no tiene aroma que no tiene sabor cuyas hojas se echan a perder enseguida que se desprenden de la rama el factor a'arabah es anabah anabah es la humildad unirse es poder ser humildes la unión depende de la humildad y en la medida que no estemos dispuestos entonces todo representa la gran separación y eso es lo que dice el Ben Ishai todas estas condiciones capacidades escenarios es necesario la unión la humildad son necesarios para alcanzar la teshuva ese arrepentimiento incluso en el último segundo no sabemos cuánto es la vida no sabemos hoy más que nunca surgen tantos interrogantes en nuestra vida que no sabemos qué será nunca nos cuestionamos tanto como en tiempos de enfermedad como en tiempos de crisis como en tiempos de cuestionamientos y aquí obviamente llegamos a un a una planta como la araba que representa mamás la fragilidad y ella es la vedette del día de hoy hoy después en la última parte de la plegaria de la mañana tomaremos esas cinco ramas de araba las uniremos todas juntas golpearemos sobre el piso pero estaremos golpeando en el piso para que dice el benishai para mí de una manera muy significativa para despertarnos a nosotros mismos golpear despertarnos nosotros a nuestro pueblo para la unidad definitiva y esa unidad se logra a través de la humildad como es la araba y eso es lo significativo bien un aspecto más que nos trae otro de los rabbanim que nos mencionó el gratuito en su excelente alocución rabbi Yitzhak Abu que fue el rabino de Venecia y yo también traje algo de rabbi Yitzhak Abu en un libro que es una inspiración se llama Menorata Maor Menorata Maor quiere decir la lámpara que alumbre Menorata Maor es el libro que eterniza el rab Abu Rabi Yitzhak Abu dice Rabi Yitzhak Abu el último día de la fiesta de Sukkot ese día se llama Oshanah Rabah y la noche de este séptimo día hoy se llama Leil Ajotam es la noche del sello ¿Por qué? Porque en la festividad de Sukkot nos dice el Menorata Maor somos juzgados por el agua y todo va como decía el Benish en pos del último escenario del último sello todo transcurre en función de eso y hay quienes dicen dice el Menorata Maor que este día esta noche es también el sello de la vida de los seres humanos también aquí se llega al final para quienes pensábamos solamente en Yom Kippur como hablé al principio nos tenemos que sorprender viendo de que tenemos más tiempos más chances más posibilidades siempre que la persona quiere un poco más y a veces no le alcanza el escenario de la Torah de este fin de semana Sheminí Atzeret y Simhá Torah el sábado aquí en Simhá Torah el domingo en Argentina sábado y domingo vamos a leer a Moshe Rabben implorando en su último día en su última hora de vida poder seguir con vida Moshe Rabben el hombre que vivió toda una vida de plenitud 120 años no deja de ser un ser humano ejemplar pero es ejemplar porque nos muestra que el ser humano es humano ante todo no divino y por lo tanto quiere vivir no quiere abandonar este espacio para nadie Menorata Mahur nos dice que en este día debemos incrementar muchas nuestras comidas festivas como en un día festivo y en el día de Oshanara va este día que vamos a empezar a rezar en tres horas y media más si Dios quiere aquí en Israel temprano en la mañana se deben agregar salmos y velas y se toma una araba nueva aquí habla no de cinco habla de una una araba nueva porque tomamos esa sauce llorón esa rama de sauce llorón quiere decir es un recuerdo del migdash del santuario y el Menorata Mahur dice hay una discusión si era una costumbre tan ancestral o fue esto una costumbre impuesta de los profetas de Israel sin embargo no decimos ninguna brajá por esta araba que se toma golpeamos la tierra pero no decimos brajá ¿por qué? porque tenemos la duda si esto se remonta a tanto del pasado o más que nada a una ordenanza rabínica ulterior y por lo tanto dice la persona tiene que cumplir esta tarea con una araba nueva y dice obviamente el Menorata Mahur esta araba es la que nos permite transitar un camino liso libre de obstáculos y de dificultades solo la rojef ba'arabot cita el versículo de Tehilim solo despejad allanad del camino aquel que está montado sobre las arabot justamente de los cuatro especies vegetales la única que no habríamos de poner reparo es la araba y sin embargo ella es la garantía que nos va a llevar adelante y nos va a sacar hacia un camino despejado de obstáculos en el nuevo año rabia que mencioné también entre aquellos que queríamos estudiar y voy a hacer este el anteúltimo de hoy rabia de pano pano es en Italia por supuesto o fano nos dice que después del día diez del mes se ha producido el final del juicio cuando besó cuando concluyeron el cierre de los pórticos celestiales a qué se refiere rabia de pano rabia de pano dice que hay un juicio que se ha cerrado cuando terminó Yom Kippur pero cuando cuando se produce la hora de la Neailah todos sabemos que la Neailah es una plegaria que en otra instancia festiva no existe porque en los días festivos hay cuatro plegarias sin embargo Yom Kippur tiene cinco quiere decir tiene la tefila de la noche Arbit Shacharit Musaf Minha hasta aquí todas comprarte en el mismo escenario y el quinto escenario es Neila dice rabia de pano que el diez del mes se produce el gemar el final de ese juicio y que es al final de Neila Shacharit que significa al final no hay principio al final el final de Neila Shacharit es cuando ya han pasado la hora en el cual vamos a escuchar el Shufan donde vamos a rezar la oración de Arbi donde todavía vamos a quedarnos en la sinagoga para decir Birkata Levaná la bendición de la luna que tanto se habló en el principio de nuestro Tikkun tan importante entonces ¿qué quiere decir? Shayesh dice Mikdushatayom Bitjilat Hashanah dice porque hay de la santidad del día desde el principio del año y quiere decir me remite ¿a dónde? al comienzo de Rosh Hashanah diez días antes para quien agrega Mesof Mejol el Akodesh hasta esa hora quiere decir nosotros recibimos la celebración de Rosh Hashanah este año en vísperas de Shabbat recuerda entonces nosotros recibimos el Shabbat como la festividad antes obviamente de que el sol se ponga eso es agregar del hol del día común al día sagrado cuando terminamos el Rosh Hashanah ¿qué hicimos? agregamos de la santidad al día común pasaron diez días llegó Yoma Kipurim encendimos las velas antes de que comience la santidad del día y terminamos Kipur no necesariamente a las 24 horas sino a las 25 horas casi a las 26 horas dice Rabia Zariyadefano algo fantástico desde el comienzo del año hasta esa última hora de Yom Kipur pasaron 243 horas claro básicamente si uno tiene 10 días a 24 horas son 240 horas pero no pasaron 240 horas pasaron 243 y uno se pregunta ¿y cuál es la diferencia? la diferencia la diferencia es que Rabia Zariyadefano quiere darnos algo para insinuarnos y es que 243 es en letras hebreas Reish 200 Mem 40 Gimel 3 ¿saben qué es Reish Mem Gimel? léanlo al revés al revés se ve Gemar Gemar es el final es cuando se concluye todo ¿vieron que decimos todo el tiempo Gemar Hatimatova? Gemar Rabia Zariyadefano dice Morai se le ocurre ¿no? contar las horas yo les decía al principio una hora en la vida de un paciente que está muy enfermo Dios no permita una hora es un mundo imaginen ahora 243 horas Chakadosh Orujú nos regaló a nosotros dice Rabia Zariyadefano desde el comienzo del año hasta la salida de Yom Kippur que es Planeila pero no termina aquí permítanme emocionarnos un poco más y después del 20 de Tishrei Yom Kippur terminó el 10 de Tishrei ¿está bien? el 10 y después del 20 de Tishrei les recuerdo hoy es 21 y es Jotam Adin existe el sello del Din del Juicio en el Día de Oshanarabá Bishat Memshelet Alevaná Kanodá en el momento en donde la Luna marca su mayor registro no su mayor plenitud sino el tiempo en el cual la Luna empezará su decrecer y allí es donde marca también el final del Juicio y en ese año primero quiere decir cuando fue la creación del mundo Oshanarabá aconteció un día quinto un día jueves como hoy y la Luna gobernó en esa noche en la hora cuarta y la notificación de esa Luna con su color con su aspecto empezó a la hora quinta que es la hora en la cual el juicio fue entregado a los emisarios desde lo alto de los cielos dice el rabia Saria de Fano entonces nos dice cuántas horas han pasado desde el 10 de Tishrei hasta el 20 de Tishrei la noche de hoy el 21 en la cuarta y quinta hora nada más y nada menos que 243 horas las mismas 243 horas que pasaron desde el comienzo del año hasta la Neila ahora llegamos al mismo producto a la misma relación y esto mis queridos tiene que ver un poco con todo ese escenario maravilloso donde cada hora cuenta no nos hemos acostumbrado a valorar el sentido de la vida en lo que es hora pero a Kadosh Yoruj sí cuando nosotros le pedimos a Kadosh Yoruj She'e tefilateno She'e acepta quiere nuestra tefilot She'e se escribe Shin Ayn He la misma palabra que en hebreo es She'a significa la hora es que Dios se torne hacia mí porque la hora es el recorrido de una pequeña aguja que con un movimiento lento imperceptible va modificando el sentido propio del día de la vida del instante de lo que es la valoración de la vida nos venía a enseñar que lo que transcurrieron desde el comienzo del año Rosh Hashanah hasta Yom Akipurim cuando terminó fueron horas y desde Yom Akipurim hasta este momento que estamos hablando nosotros de esa luna que está buscando ya guarecerse en más oscuridad que luna que luz en su cuarto venguante es cuando las notas empiezan a llegar a nosotros esto es Petakim que también vienen en el Reishmen Gemar en este cierre fantástico de lo que es el escenario de la vida bueno es para pensar ¿no? cuánto detenernos en el criterio horario a veces cuando tenemos el mérito de poder disfrutar la presencia del otro una hora ¿saben lo que es? es un regalo maravilloso hoy estamos en una situación de hoy no en realidad digo el ser humano postmoderno hoy no tiene tiempo es lo peor que nos puede pasar y Rodríguez Daría de Fano dice mira han pasado nada más que 243 horas se pueden cuantificar y otras 243 horas que también se pueden cuantificar todo eso forma parte de un escenario esencial bueno y uno de los últimos aspectos que vamos a tocar hoy el rabino de Gur que también fue citado en su momento por el rabino Maravi mi primo al comienzo de nuestro pero bueno yo tengo que hacer la síntesis me toca hacer la síntesis de casi todos entonces el Sefatemet el libro se llama Sefatemet que es la lengua de la verdad inspirador libro del mundo de los sabios del Hasidut dice para Ushanarabah hay una mitzvah particular que es como estudiamos ya la mitzvah de la Araba de este sauce estas hojas de sauce dijeron nuestros sabios de bendita memoria escuchen el lenguaje Araba neged otan she'en laen tan berre increíble parece escrito para estos días la Araba es está escrita con respecto a aquellos que no tienen ni gusto ni olor vaya las dos manifestaciones más dramáticas de la enfermedad que hoy acosa al mundo entero no solamente es la fiebre no solamente es la debilidad muscular no solamente es la sintomatología respiratoria sino dice es la ausencia la anosmia la falta de olfato y la falta de sabor una cosa dramática dice la Araba es con respecto a aquellos que no tienen tan berrea entonces dice si es así él está hablando de nivel espiritual ahora por supuesto no yo estoy hablando del coronavirus pero dice imken lama laem rak tefilah entonces dice que puede hacer la Araba no tiene olfato no tiene gustativo que puede hacer lo único que tienen es tefilah la tefilah que quiere decir shecolan arev les queda la plegaria porque sus voces son dulces delante del Kadosh Barujo y es por eso que nuestros sabios han establecido muchas plegarias en este día de Oshanar Raba y este día de Oshanar Raba es una preparación para Simjá Torah y dice el Sefate Med así como fue la salida de Egipto por medio de esas nubes de gloria que fueron por el desierto con la presencia inclaudicable de Dios y que se acercaron a Kadosh Barujo el pueblo judío que venían en un estado de conmoción tan después de 210 años de esclavitud de amnesia de anestesia en sus cuerpos y en sus almas que después de estas nubes que los rodearon sacaron de su boca dos verbos naase benishma haremos y oiremos todo lo que dijeron y entonces dice eso es lo que pasó con ellos que lograron purificarse al poder ir viajar trasladarse a través de esas nubes con las cuales Dios las rodeó y así entonces es nuestra suca esta que hemos construido a la salida de la Neila de Yom Kippur ahí empezamos a construir la suca que no es otra cosa que la sombra de la fe en la cual Amisabel se acercó a su creador es importante que entendamos que a veces estas circunstancias en las cuales parecemos que quedamos sin recursos y lo digo pensando en la refuaje de más de queridas personas afectadas por el coronavirus hoy en día aquí también en nuestra Keila hay un recurso que no han perdido y que es la palabra y esa palabra es la capacidad de la persona de poder hacerse su relato de poder resolver también uno de los aspectos centrales que tiene que ver con su presencia con su afirmación con su deseo de permanecer unido a su creador en estos días particularmente entonces dice el sefatemet que establecieron nuestros sabios que en este día se realicen muchos pedidos y él lo llama Yom HaArabah ya es el día de la Arabah porque porque la fuerza del pueblo de Israel está en su boca y la Arabah las hojas del sauce llorón se parecen a los sefataim a los labios y a la boca interesante entonces la Arabah se parece a esta a esta parte a mi fuerza a mi capacidad de poder hablar de poder transmitir como dijeron nuestros sabios y tenemos dice el sefatemet dos labios ¿verdad? y entonces dice ¿por qué tenemos dos labios? dice el sefatemet tiene estas estas salidas como yo le digo dice tal vez porque nos venga a hacer aquí una pequeña insinuación dice que la alabanza de nuestra boca está en estos dos labios la alabanza de la boca está en la palabra así como en el silencio y esto es lo que hay que aprender por eso la Arabah tiene todo la locución lo locuaz del ser humano y la sabiduría del mantenerse en silencio y en verdad dice el sefatemet de Rabino de Gur estas dos dependen una de la otra porque así habló Rabino Zerajia en segundo lugar hoy ¿verdad? de cómo tenemos que cuidar nuestra boca ¿verdad? Shemiratapé porque así como debemos guardar nuestra boca de decir cosas inapropiadas o inadecuadas saber callar yo me acuerdo que el Rabino de Kotzk otro sabio del Hasidut decía ¿por qué los padres se afanan tanto en hacer hablar a sus hijos pequeños? de que saquen una palabra y después cuando los niños empiezan a hablar empiezan a decir shh callate ¿cómo es que nos nos morimos de ganas que los niños hablen y nos preocupamos si no hablan y después cuando empiezan a hablar decimos callate entonces el Rabino de Kotzk los padres se 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 ufanan en hacer hablar a los hijos para después hacernos callar qué importante sería que le enseñemos a callarse primero para que después aprendan a hablar porque la Yetiká no es un mal es saber escuchar y cuando uno sabe escuchar entonces dice el Rabino el Sefate Met dice a veces podemos cerrar nuestras bocas para que no digamos lo que no debemos así podemos abrir la boca en la Torah y esto es lo que dice la frase Sefatei Mishak Meshiv Dvarim Nehojin los que los labios besan es lo que trae como respuesta palabras correctas quiere decir a Meshik Sefatei Meshik es cerrar los labios como para un beso la misma palabra de Meshiká cerrar los labios aquel que sabe cerrar sus labios de decir cosas inútiles finalmente dará respuestas acordes y esto es la diferencia entre la Araba que está en Lulav esa Araba que está unida a las cuatro especies que es la palabra y la Araba que está solita que tomamos mañana este manojo que es la fuerza del silencio y como debemos cuidar nuestra boca nuestra palabra y por eso decimos Javit Javit Belovarif golpeamos sobre la tierra pero no decimos palabras no bendecimos nada para que para que podamos cuidar ese silencio definitivamente porque una palabra vale una moneda de oro y el silencio vale dos monedas de oro eso dice la Gemara luego la canción del modernismo fue silence is golden el silencio es dorado pero nos falta mucho para aprender a callar todavía nos falta mucho para poder a veces aprender escuchar yo les agradezco a todos ustedes que que han sabido escuchar con mucha paciencia exactamente empezamos a las nueve hace seis horas y cuarto que estamos aquí muchos de ustedes desde el comienzo y yo les quiero agradecer de corazón es aclaro que nunca llegamos a tener ochenta personas estudiando tampoco llegar a las tres y cuarto de la noche de la mañana perdón y tener cuarenta y un personas les quiero agradecer a todos y y realmente decirlo con una con un tono de emoción total y bueno que a cada uno nos dé fuerzas nos dé integridad y bueno que que aprendamos también que la palabra tiene un valor y ese valor está en saber a quién dirigir la palabra cómo dirigirla y cuándo dirigirla y marja timatová primero y principal que tengamos muchas doscientas cuarenta y tres horas por delante mucha multiplicación de tiempo pero por otro lado que tengamos haksameh que llegue el tiempo de shemení atzeret y que definitivamente salgamos del complejo de áraba o por lo menos que entremos en un complejo de áraba aún sabiendo las consecuencias de esta pandemia pero sabiendo que todavía tenemos la voz que podemos hablar y la palabra seguramente todo lo cura como decía Víctor Frankel el doctor Frankel creador de la logoterapia la curación a través de la palabra hoy necesitamos verdaderamente palabras que curan palabras que ayudan a la persona a superarse en eso estamos que tengamos Shabbat Shalom Haksameach y bueno Moadim Le Simcha para lo que queda y Besat Hashem estaremos en contacto a través de nuestro Shiburim permanentemente muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros ya nos despedimos y bueno los que vamos a descansar un rato para poder ir a tefilar también temprano muchas gracias Demet muchas muchas gracias a todos bienvenidos gracias Gracias.